¡Casquillitas! 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 ¡Cuidada! Francesca, Francesca, Francesca Ese es mi nombre y tu amiga yo seré Francesca, Francesca, Francesca Vengo a divertirme y contigo jugaré ¡Tengo mucho sueño, Ángela! Aquí podemos jugar el día de hoy porque ya jugábamos a la escondida ya fuimos al parque y ahora como no está el ladrón se fue de viaje otra vez ¿Otra vez? Sí, me dijo su mamá Pues la verdad sí, el día de hoy fue tranquilo Aparte del puente ¿Qué es puente? Bueno, puente es cuando vamos a la escuela es por días festivos Sí, porque se celebra algo como ahora que fue 15 de septiembre independencia de México Sí, pero ya sé que podemos jugar ¿A qué? ¡A la heladería que ustedes hicieron! ¡Sí! ¡Vamos! Aquí está nuestra heladería miren, aquí hay una para poner la tarjeta Aquí pensamos en todo ¿A qué tiene la tarjeta? Aquí ponemos como esta cosa muy humildad Es nieve casera y dicen que la nieve casera es la mejor ¡Ah! Y este es el papelito para ponérselo aquí miren, así ¡Listo! ¡Ya llamó a su primer cliente! ¡Ajo, ajo, ajo! Bienvenidos a la heladería FCA, donde aquí hay todo, todo, tenemos sabor morazul, vainilla, chocolate y fresa, ahí nos quedamos que hiciera de chicle, ah si es cierto, y de chicle, ay bueno pues, y tenemos nieve de navidad, ah ya ya ya, bueno, ya es que metí una de sabor, chicle, ¿se pueden dos? Sí, claro, quiero una de chicle y una de chocolate, muy bien, chicle y un ingrediente extra, como cuáles hay, nada más hay uno, si es que, ahí están esas chispitas de gemas, aquí tienen, ay que es rico, ah mamá, delicioso amigos, ya vieron, si ustedes lo quieren hacer en su casa, ¿Quieren agua? Es solamente una caja y pues, papel, color, miren que padre, y debe ser una espuma, que ingenioso, oiga, Francesca, ¿quieren agua o agua de limón? O pisa, agua de limón está bien, pisa también, bueno, aquí tienen, aquí tienen, muchas gracias, me gustó la compra, que le vaya bien, ay como que yo tengo hambre tanto a jugar, ya me dio a baile, este juego está súper, ay, está súper divertido, además ya me aburrí, ¿es en serio mía? Bueno, ¿qué tal si terminamos de jugar? No, yo quiero, ya, y de, ¿qué tal si, de, si terminamos de jugar y luego ya comemos el café, ya todos? No, venga, ay, bueno, también, voy a comer, adiós, pues que ella coma, yo vuelvo. Voy por algo de comer, algo rico y delicioso, algo rico y delicioso, tengo una idea, un rico plátano. Ahora sí, ya podemos jugar todo lo que quieras. Oye, pero mía, ¿vas a jugar con ese plátano? Sí, es mi plátano y juegues con un plátano. Pero no creo que sea, pues muy recomendable que juegues con un plátano, porque te puedes ahogar mientras comes y lo peor de los casos que vas a faltar. ¡Listo! ¡Vamos a jugar con ese plátano! ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, ¿qué tienes ahí? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, qué rico me das! ¡No, que no pongas en la cama! ¡No, arrugas, se van a ahogar! ¿Arrugas o arrumas? ¡Ah, arrumas, pero se van a ahogar! Ángela, pero es que tú eres así, o sea, tú eres muy rara. No es rara, explico. Precaución nada, deja que no te divertamos. Y ya estamos en la cama que podamos saltar libres como el viento. ¡Fu! No, e, eh, 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 eh. ¡Vengan a mi pijamada! ¡Párate, para mí! ¡Vengan a mi pijamada! ¡Todo vamos a reír! ¡Francesta! ¡Francesta sí! ¿Quién quiere que salga esa canción que está bien chula? ¿Quién quiere jugar? ¡Franchesca! ¿Quién, mía? Vamos a jugar. No sé, yo creo que mi hermana tiene razón. ¿Razón de qué? De que si salto y que salto, la cama me puedo. Ahogar. No te va a pasar nada. ¿Quién sabe más, ella o yo? O yo, porque yo estoy grande. Yo sé, aparte yo siempre he comido en la cama y ni siquiera me ha pasado nada. Espérate, Francesca. Espérate que me sigas haciendo cosquillas. Y voy a comer el último pedazo. Ah, bueno. Y te espero. ¡Listo! ¡Ahora sí! Llegó la hora de cosquillas. Cosquillas y cosquillas por allá. Cosquillas por aquí y cosquillas por acá. Cosquillas por aquí y cosquillas por acá. Cosquillas por aquí y cosquillas. Cosquillas por aquí y cosquillas. Sí, sí, cosquillas. Cosquillas por aquí y cosquillas por aquí. Nada, a ver. ¿Qué? ¿No puedo respirar? No, ya no seas exagerada. ¡Vamos, cosquillas, cosquillas! Cosquillas. Cosquillas, cosquillas. ¿Qué pasa, Mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mía? Respira. ¿Qué pasa, Mía? ¿Mía, qué pasa? ¡Mía! ¡Se me ha quedado! ¡Ángela se está ahogando, Ángela! ¡Ay, respira! ¡Ay, Ángela! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Mía, Ángela! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! ¡Ven, hagas el rato! ¡Angela! ¡Déamelo! ¡Déamelo, Ángela! ¡Ya! ¡Sí, dale ya! ¡Sí, esto! ¿Qué pasó, Mía? ¿Qué pasó? ¿Me estaban ahogando con qué? ¡Ya pasó, Mía! ¡Ya pasó! ¡Ay, Dios mío! ¡No me aproveché a su estado! ¡Ay, no! ¡Mía, ya! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado en la mente! ¡Perdóname, ya! ¡Mía, me he perdonado! ¡Mía! Pero ya es una lección aquí. Ya es una lección aprendida. De que cuando estén en la cama o cuando estén saltando, estén jugando, no deben de estar comiendo a la vez. ¡Eso es cierto! Porque imagínense el accidente que se hubiera provocado. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Si no hubiera llegado yo, hubiera sido peor! ¡Ay, mía! Ya hay que hacerle caso a Ángela y amiguitos, ustedes que nos están viendo, háganle caso a papi y a mami cuando les digan que no deben de comer boca abajo o viendo la tele o viendo el celular porque les puede pasar algo como que les hagan a dormir. Así que hagan mucho caso y bueno, ya. ¡Vámonos con los saltitos! Porque de verdad estoy vacía, temblando. ¡Vámonos! Y muchísimas gracias a todos los papis que nos siguen por todas nuestras redes sociales como Facebook, TikTok y Instagram que te van a estar presionando todas las cuentas. Recuerda que nos puedes seguir en Ángela y Mía Divertilandia, Francesca Pueda y también suscribirte a este canal que de todos los días se apunta a las 10 de la mañana sale un nuevo video. ¡Los queremos mucho! ¡Y haga casa papi y a mami! ¡Yo soy Francesca! Ángela. Yo mía. ¡De Francesca! ¡Y sus amigos! ¡Ay, no, qué surto! ¡Qué surto! ¡Qué surto! ¡Cuidada! ¡Franchesca! 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 ¡Ese es mi nombre! ¡Y tu amiga yo seré! ¡Franchesca! 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 ¡Vengo a divertirme! ¡Y contigo jugaré!